Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ya la estan viendo Y hay dos pantalones directamente Si verdad Buenas tardes Buenos dias Bueno, buenos días, nos están viendo. Mucho gusto, doña Norma. Aquí la están viendo, las personas. Y pues aquí visitándola. Pero te decían que estaba allá en el río. Sí, fui a lavar mis trastos y a lavar mi ropa. Está bonito aquí donde viven, digo yo, a su esposo. Porque allá hay agua. Ah, sí, ahí está el chorrito, gracias a Dios que los de la finca no tienen permiso para lavar ropa. Trastos, porque ahorita está sucia el agua, el río. Ajá. Entonces, nosotros ahorita que para llover más recién se limpia ahí, también podemos usar el agua del río. Trastos, pero porque hay un chorro ahí garanteando, si no hay casa, no hay fresa. Esto es la tubería para la pastoral. O sea, que iba a tubería enterrada. Sí, fue, ajá. Ah, y de ahí les abrieron a los respiraderos. Y tres respiraderos no se dieron a que pusieran la tubería para el chorro. Ah, qué buena persona, ¿verdad? Sí. Sí. Como son esos. Mal iglesia católica. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? No está mal, porque ahí nos mató toda la milpa. Ah. Y nos mandó a echar cerca ahí, ¿eh? Pero gracias a Dios, venía un ingeniero y el ingeniero dijo, no, hay que cederle ese camino del agua, porque el agua no hay que meterla. Bueno, y así fue como que lo damos. Bueno, pues. ¿Qué tal, doña Norma? ¿Qué nos cuenta? No, 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 no. No, 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 no. Sí, no, 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 no. Sí, no, 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 no. Aquí estamos luchando con un poquito de cocos que tenemos, ahí estamos luchando. ¿Como cuánto venden al día? Sí, no. Ah, ahorita no pasa de 125, 130. Ahorita si yo pongo una, dos, 25 está viviendo. Y le quiero subir más, Pero no se puede dar cargos porque arrepentan las personas. O sea que ustedes ganan un promedio como de 60 a diario. ¿Milio? ¿No ganan? Ah, pero no todos los días cuando hay ventas. Y ahí agarramos a la comida y todo eso ya. Bueno, igual es que uno supera, pero cuando imagínense que estuvieran trabajando, estuvieran su trabajo, fíjense, yo agarro ese dinero para comprar nuestros bebés y todo. Pero como no, él no aguanta trabajar por el ácido y le duelen los brazos por el accidente que tuvo. A ella le molesta la quebradura, todo eso. Entonces, solo vendimos un poco. Ahí lo mantenemos, ahí mantengo a mis hijos. ¿Y qué tal si ponen a venta de empanadas o algo aquí? Yo creo que la otra vez nos dijo acá. Ah, sí. Ajá, sí. Pero ahorita, yo le digo yo a él, vamos a luchar. No, o sea, yo quiero dinero. No quiero dinero para empezar. Mira, pues, yo pienso que una venta de... Como de qué quería? Es como tantadita para empezar. Ajá. Yo le estaba diciendo a él, que había un medio de venta, de fruta, de fruta, de fruta, de fruta. ¿Eso es? Oye, de fruta. Igual, eso me estaba planteando, yo me trago ahí. ¿Usted siente, doña Norma, que eso le trae más cuenta? ¿La venta de fruta? Ah, pues... O la venta de comida. Ajá. Que viera que ahorita la venta de comida también. Aquí están pidiendo varios comida. Están pidiendo, comiendo, pero... Están pidiendo. Entonces, yo le digo a él, que... Están pidiendo. Están pidiendo. Están pidiendo. No más comieron mis centavos. Yo quiero hacer, así, guisadito. Y hacer sopa de arroz. O hacer pepillán, algo así. Ajá. Tener ya aquí. Pero, no más le digo a él, que tenga mis centavitos. Entonces, yo voy a... Si pongo mi venta de comida. Ajá. ¿Y qué tal si la pones mañana mismo? Ajá. Ayer usted es rata. Mira pues. Le damos algo. Ajá. Yo le voy a entregar una ayuda que le mandaron. Y le voy a decir algo. Es directamente para esto. Sí, pues. Para... No es para que se lo vayan a malgazar en otra cosa, verdad? No. Si no que esta persona lo mandó. Para que usted ponga algo de comer de venta. Estaba platicando yo con él y yo con mi ventasita de comida que me están pidiendo, piden extranjeros, yo voy a poner mi ventasita primero me voy a poner mi pollo. Solo ponen azucarculina ahí? Ajá, sí, y ahorita que me pusieron esa idea de sopa maler, ahora dicen que ya vendo comida, ajá, vinieron a poner eso de sopa maler ahí. ¿Y eso por qué se lo pusieron? Es un anuncio, me lo pusieron ahí, pero ahora me dicen que yo vendo comida, pero sí, voy a que se lo voy a poner aquí en frente, ya lo sé. O sea que este roto no la compromete. Ajá, pues eso le está diciendo yo a él, mira pues ahora, yo mejor le he dicho que me pusiera yo, yo no vendo comida, le digo, ¿qué quieres? Ahí tengo ese, ajá, me lo pusieron ahí, entonces yo no me había dado cuenta que es. Si tú le pusieron ahí, yo primero se lograra poner esto, ya se le cambiaría el lugar. Es que ese roto no significa que hay comida, ¿verdad? Sí, pues por eso le digo yo a él que ya a mí me pasa pidiendo. Solo con ver esto ya me dio hambre a mi tatera. Y el cano le dio hambre. Y el acu, todo eso lleva. Bueno, miren pues, yo pienso de que todo pasa porque Dios así no quiere. Y si le pusieron eso ahí es porque Dios la iba a bendecir. Y miren, estos temas se me esperaba. Quiero saludar aquí a la persona que le mandó esta ayuda, él se llama Bayron Monroy. Mucho gusto saludarlo, don Bayron, que Dios le bendiga grandemente por pensar en esta doñita, ¿verdad? Y en este señorón. Están en un lugar donde se necesita dinero para poder seguir sacándole más dinero. Bueno, véngase para acá. Y pues yo creo que hoy sí le voy a decir a él, mira, arranca la moto, vamos a Patulú, vamos a ir a comprar algo para empezar a vender, si es posible, ya día y mañana. Así que el padre de Bayron, vamos a ir a entrega esta ayuda para esto que estamos hablando. 200, 300, 400 y 500 que sale. Así que ¿qué le quiere decir a don Bayron ahí por esta bendición? Buenos días, don Bayron, sí, que Dios me lo bendiga, ¿verdad? Que no me esperaba este dinerito yo, ¿verdad? Pero bendito sea Dios, ¿verdad? Que Dios nunca lo abandona a uno. Dios siempre mira por uno, yo siempre le he estado clamando a Dios por mi vida, por mis hijos. Y yo sé que Dios siempre le mira por uno, pues, yo le he clamado, yo le pido una noche que él me ayude, ¿verdad? Porque aquí yo no tengo otra ayuda porque solo mi compañero de hogar, pues, él no aguanta trabajar, él está enfermo. Y yo siempre le pido a Dios, ¿verdad? Que no me haga falta la comida para mis hijos y que él bendiga mi negocio, ¿verdad? Porque de mi bendito coco, de todo, y ahí comemos con mis hijos y todo, pero Dios nunca me ha abandonado. Que no sea frijolitos, pero lo tengo, Dios me ha bendecido. Y así que, que Dios me lo bendiga por esta ayuda que me ha dado y que Dios se lo multiplique mucho. Y así que, gracias y hasta luego. Bueno, a ver cuándo venimos a estrenar el negocio, ¿sí? No sé cómo se siente usted también. Yo me siento feliz porque honestamente ¿Quién lo va a ayudar a uno de esa forma? Y me siento alegre porque vamos a tener el comedor. Gracias a Dios porque nos trajeron la bendición. Y a Don Bayron también felicidades por la ayuda. Esperamos en Dios que nos esperemos por el comedor que vamos a poner. Tanto hemos anhelado tenerlo y de mañana, primeramente Dios vamos a empezar a trabajar. Para cargar para nuestros niños. Dice que con esto queremos como para ir a comprar algunas cositas para empezar. No sabemos, a lo mejor alguien más vaya a decir pues yo también quiero ayudarle para que vendan aguas o vendan sodas. Pues así es como gracias a Dios a nuestra gente les gusta ver gente que sea emprendedora que les guste trabajar. Y pues que bueno que Doña Norma ha ido rolando en este lugar vendiendo, ¿verdad? Si no venden, no ponen. Y pues a la vez nos alegra muchísimo nosotros también porque ya tenemos otro lugar donde ya nos conocen y pues no sabe uno alguna emergencia que uno tenga pues ya hay conocidos. Y eso nos alegra muchísimo pues gracias a todos ustedes que son los que los que hacen posible las entregas de estas ayudas. Y como le digo cuando ya esté establecida con su 20cita por acá vamos a venir y quizás vamos a venir con nuestros niños a comprarle pues y a que su negocio pues siga creciendo. Gracias, Paul. Que no se que van a tomar tenemos cafecito o coco. No sé qué desean tomar ustedes. Bueno, yo yo soy igual que don Juan de Dios soy bien cafetero lo único que ahorita es imagínense tomar café caliente a las 12 es cosa seria. ¿Te vas a sudar más? No, pero yo te estoy ofreciendo porque no, muy amable muy amable y un pan de patulú. Bueno, muy amables no, vamos a ver ahí que compartimos ahorita con ustedes pero de verdad le agradezco mucho a Doña Norma y a Don Rolando por su amistad. Pues ahí nos vemos en los próximos videos ya que pues algunos van a decir queremos ver cuando ya esté vendiendo pues claro lo vamos a grabar y aquí ustedes lo van a ver. Así que adiós y nos vemos ahí enseguida en los próximos videos. Hasta la próxima.